pero donde estáis venga, no te quedes allí, que allí nos matan ahora y lo que hay que hacer es hacer ochos aquí no, yo aquí no me quedo, yo voy a arreglar por ahí está aquí en la caja, está aquí en la caja ponga la piscita, aquí está la última roca un dos, que había dado la vuelta en la parte vete, vete vete vamos a bloquear me ha tocado un franco me ha tocado un franco abre, abre, abre le pongo rápido de aquí le pongo rápido de aquí venga, sígueme, sígueme tiran manos pero ¿dónde estáis? no se ha de caja de aquí vamo' a ver me mola la posibilidad tengo como un repete se ve chingas activación activación otra vez tío, que asco tío es que no tienes el titán mientras no lo tengas el titán eso es imposible no, que tiene nada re pecado otra vez tío oh gracias mira que no te había reanimado ¿dónde nos vamos? dentro, dentro, abajo ya no me he cortado yo no he cortado mi peña aquí yo me he comprado la, 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 la la, 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 la ¿me has comprado la otra de animación? ¿todo? no, no, es que van a por mi solo tío, así no me jodan yo mira ese, ese ha echado vamos que oscuro que van a por mi otra vez, otra vez otra vez, no me dejan tranquilo cuida con el atrás los fueron no, 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 no se me quedan y no me dejan que no se me dejan y hay en la una de las otra vez otra vez y otras en la NoDasque rep Ho الشeriza NOOOOOOO Wow Dracons Tira un Mono C inspire la opponent URIถse Jof You are Alim? Tira un mono, tío, para vivir al Dragon Gracias, Coda Es lo único que piensa en ti Buena, buena, buena ¿Ya has animado? Ahí, ya No, tío, tío No, tío, tío No, tío No, yo no soy No, tío 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 Tengo que abrir la caja, tío La arma coja, la arma coja, tío Deja uno como, deja uno como Cuando, cuantos hay, que no se muestre Deja de, no se muestre Si hay más de, hay más de 10 todavía Pero bueno, tú deja alguno que puede encontrar Esto es el inmortal Esto es el inmortal Está grabado No, mate No, mate No, 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 no No, no, no No, no No, no Te quiere la compra Es que es la mano, de hecho, es que no tenemos que hacer munición de todo el mundo, tío. Hay dos manquitos. Bueno, hay uno que está andando por el suelo, no sé qué da la parte. Tendrá el primo hermano de fuerza. Deja, deja la caja. Tienes que ir por el principio y salir a la derecha. Mira, oye, tira 20. Vente, baja la escalera y vente. Dale. Echa, ve, ve, ve. Hay tres muñones. Deja, de transportador y me compro, no sé cuál voy a recoger a ti. ¿Veis quién está la mano? Yo no he llegado a los zombies, ¿no? Vente aquí, vente aquí. Vente aquí, no. Vente para allá. ¿Qué para la doña? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? No es una niola. ¿Vale? Algo. ¿Qué me necesitan a compartir las armas? No, lo quitaron. Antes se podía, pero me lo quitaron porque vieron que los mini hacían de los suyos. A ver, es normal, tío, que la gente se defienda. ¿En serio? ¿En serio? Tío, que yo sé que no tengo munición. Eh, eh, aquí he llegado yo primero. Eh, 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 que yo no tengo munición. Yo soy el host, a ver, soy el host. Paso a host. Ah, eso yo, eso yo. Joderos, joderos Si, pues pa ti venga para atrás Ah, yo no soy, no soy yo Ya lo sé Tengo los comandos sin munición, tío Tengo los comandos sin munición, tío Las muñones de San Pedro Eh, hay un Ripper de ese ¿Y qué? ¿Ripper? Toma la fama, loco No, él se ha hablado de... Ah Oh, sniper Bien mejor Es que, tío, no puedo porque tiene trauma Yo, tío, que necesito munición Si puedo, con un funde Pero, vamos Ignacio, te toca, que te va a tocar un funde Zunde, venga No puedo tocar zunde, voy a tocar rayos Zunde, zunde ¿Qué es esto, tío? ¿Eso qué es, tío? Se han reído de ti Me está troleando la mierda Y se va, no te vayas Es que se va a otro lado, tío Tío, que me he perdido, que este parte del mapa no me lo sé ¿Dónde está ahí? Sigue para abajo ¿Dónde está ahí? ¿Y yo puedo tardar en saber dónde está la caja? Porque tengo tanto dinero Está en medio, está en el teatro en medio Está en el teatro Ojo, 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 ojo Siiii Es que, tío, he perdido la comando, es que parezco tonto Es que, es que no puede ser, tío Te la hago sin querer Cuando terminéis vosotros de comprar, avisadme a hacer favor Ya está, ya está No, no, en serio, cuando terminéis de comprar de verdad Yo lo tengo que comprar Tío Que guarras Puto drago, tío, que guarro ese Ah, por cierto, que ha comprado Que ha comprado Que se me la por la otra No, que tenía la Tengo la fama cargada ¿La otra qué? Te has quitado la RPK, en serio Si, tío ¿Por qué? Porque quiero morir Te has quitado la RPK por la FAL No, por la FN FAL Perdona, eh Ah, fregando Tío, tío Tocando lo mismo, tío, todo el rato Y está trolleando, venga, Dolphin Dive Dragon, Dolphin Dive Dragon que está en culo ¿Dol? Ya tengo, y no es suficiente Coila, coila, esa es buenísima No, no matéis Zambi ha muerto, ha muerto Zambi, eh Toma, toma, no tengo suerte Jaja, ya hemos pasado Musa, meteo en el culo, tío Te me he quedado dormiendo LOL Compara los clipes con la que estoy bajo aquí Y a ver, te van a ronlear Esta kill Vamos, a por ellos Toda Sniper Que esto con el Sniper, tío Tira a abrir la caja. Tira a entrar uno. Por la atrás. Es tan mala que me mata. Oh, que bien. Mira la ley. Oh, ley. Trabajas. Oh, si. No, no... Tenemos que ir. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. No, no... No, no. No, no. Tira a ver... No. Otra vez, la comando me ha tocado otra vez, tío. Yo es que he tenido una suerte increíble, pues yo lo digo de verdad. Voy a conseguir dinero para mejorarla. Ya sabes, 5.000. La comando, en serio, tío. Me encanta la comando, tío. Para mí es la mejor arma de este juego. Ay, por qué no, por qué no. Tío, ¿y cuál era tu intención? La mía era K401. ¿Qué pena? Que pena, el señor de su turbo, eh. Si no le pego con la pala aquí... ¿Quieren matarme? No, yo te mataré. Lo que está viendo es dónde va a ser el siguiente juego. ¡Eka! Todo lo que tengo aquí. Están al principio. Mira, salvado, perci. Salvado por el thunder. ¿Y tú miras todo lo que me he cargado? Me llama por el... El pecito, el de la web. Yo dentro de la vez otra vez se condenó a... Otra vez me has matado, tío. ¿Qué más se puede comprar aparte de...? ¿Qué me había tocado en la caja? ¿Qué me había tocado en la caja? ¿Qué estás joda de por qué? Arriba de la caja, tío. Me parece que es el fin esto, eh. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Por qué? Yo tengo... Yo tengo tres adentro. Ah, pues yo tengo dos solo. Y una sin munición y la otra le queda entre el tabla. Joda, voy a por ti. Muerto en la caja. ¿Estás por arriba o qué? He bloqueado, arriba, arriba. Joda, ¿dos veces han muerto seguidas? Es lo que hay. Estaba sin titán ya, tío. No, no llego, no llego. Me voy a remorir. Sí, sí, yo sí llego. Yo sí llego. ¿Dónde estás, tío? Ahí abajo. Person, 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 person. Corre con este... Me voy a morir ya, eh. No, soy un máquina. No, no, no. Tengo una película, ¿puedo morir con una película? Documento. ¿Qué hace, Fernan? ¿Deba? Joder. Pero es que no se reanuda. Eh, claro. Espérate, espérate, espérate. Me compré un arma, tío. ¿Qué es? ¿Un arma? Me muero. Me muero. Me muero. Moriste. A ver, voy a por los otros, porque están ahí todos los zombis. Por lo que hiciste. Pero, Coda, si tenéis de la torre animal, ¿cómo estás? Ah, más. Tengo por animar, tío. Eh, que está la caga aquí. Veamos. Me decís. Está algo mal. Eh, que está la caga aquí. Yo tengo para tres armas y me he quedado sin una. ¿Habéis dejado un unión? Sí, sí, sí. Está por ahí. ¿Habéis dejado un unión? ¿Qué es lo que está fatal? Bueno. Que yo me ha dejado. P***, aquí es un mukake. Me ha dejado un mukake máximo aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo necesito un arma, ¿eh? Como no he comprado un arma, no me he comprado un arma. Mira, hay mucho bonito. ¿Dónde está el muñón? ¿Un pestocillo? No, está abajo. Sí, sí, sí. Sí, sí, pestocillo, sí, sí. Es el dragón. ¿Es ese que está aquí? ¿Abajo? Sí, sí, sí. Me quedo sin un musión. Ah, le toca el p***. Aspetra. ¿Dónde está la p*** cámara? No, no lo carguéis. Yo estoy esperando a que termine de comprar. Rayos, tío. Me dice nada, perro. Pero yo también quiero comprar. Dios, te has de comprar. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Tío balísticos, tío. Lo voy a gastar todos ahora. ¿Qué es esto, tío? Rayos nos acompaña y te hago loco, ¿verdad? ¡Joder, tío! Por segunda vez me toca a puñetro. ¿Y se va? ¿Y se va lo de mejorar? Decisivo balístico, si lo mejoras, puedes revivir a la gente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Persen, tío? Yo voy a mejorar. No, Persen no lo amarte, tío. Tío, Persen. Persen, tío. Es que... Venga. Pasa. Perro. Ah, claro. Perros? Yo, yo. ¿Perros? No, yo no soy. ¿Cómo puedo? No, yo no soy. ¿Puedo repartarme? Yo te hago, pues... Te hago, cabrón. ¿Puedo repartarme y... Te hago, cabrón. ¿Puedo repartarme? 5.000. ¿Puedo repartarme? Sí. Pero mejor que no importamos todos los motocampos. ¿Pero no importamos todos los motocampos. ¿Pero salud? Y mejoramos todos los motocampos. ¡No, no, 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 no! Tío. Joder, tío. Ya ha perdido la... 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 Yo he perdido eso cuatro veces, ¿sabes? Sí, tío. Pero estaba muy bien y mal... No sé, como mierda me he rompido ahí, tío. Bueno, ronda 18. Y ahora puedo rublar por todos los motocampos. Bueno, todo lo que viene aquí. Viene la trupe, tío. Toma, acuchillamiento. Venga. Toma, abrimos. No tengo ni 100, colega. Acuchillamiento, dice. ¡Un locos! ¡Un locos! Acuchillamiento, player. Estoy muerto. No me renaldo ni con ellos. No me renaldo ni con ellos. No me renaldo ni con ellos. Estoy estando mejor que con el Arisaka. Pobre. ¡Tú! ¡No puedo, Perse! ¡Soy! ¡No, que no pasa nada! ¡No me renaldo ni con ellos! Ahí me acabo. Me acabo. Yo como era... ... ... ... ... ... ... ... ¡Venga, a la tierra de la flora! Ahí estamos. La cosa que tienes más hijo de rayos aquí... La pelota viejo. No tengo titán, tío. ¡No, venga! ¡Ahora es un hombre! ¡No tengo titán! ¡Toto! ¡Tengo un otro hermano, tío! ¡Tengo cuatro balas de rayos! ¡Tengo cuatro balas de rayos! ¡Tengo cuatro balas de rayos! ¡No tengo tres transportes! ¡No tengo tres transportes! ¡Nos vamos! ¡Dragon! ¿Tienes mucha gente por ahí? ¡Bua! ¿Vamos por la flora? ¡Vete! 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 Acabais de perder un Sundae y un rayo. ¡Oh, qué pena! Yo he perdido tres habilidades. Y yo he perdido a Percy. Yo he perdido la dignidad y la amnicidad anti. ¿Cuál no va a ir a Sundae? ¡Yo sé! ¡Activa la trampa! ¡Activa la trampa! ¡Activa la trampa! ¡Activa la trampa, tío! ¡Activa la trampa! ¡Ya, activa la trampa! ¡Yo no he activado! ¡Con tres balas nos pasamos esto! ¡Jota, nos pasamos! Yo con cero, voy a comprarme la... ¡No me llega, no me llega! ¡A mí sí, a mí sí me ha llegado! ¡Vení, cerdo! Depende de ti, depende de ti. ¡Usta kill! ¡Oh! ¡Te vas, te vas, te vas! ¡¿Qué haces?! ¡Ahora sí que te ha acabado, eh! ¡Coge el mata-zombie! ¡Que hay un mata-zombie aquí! ¿Estás loco o qué? Sí, sí, en serio. ¡Que hay un mata-zombie! ¡Que por eso es muerto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo cogí yo, lo cogí yo! ¡Sí, mira que bien! ¿Te bajas? ¡Se morir! ¡Qué bonito! ¡Bien bonito! ¡Cómo le cuela! ¡Mira, tú me vienes! ¡Morir! ¡Yo me fui la cometa largo, tío! ¡Me ve que tiene un mata-zombie aquí! ¡A mí! ¡No tengo ganas con un beso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me acabo! ¡Qué bueno, pero estoy como chico! ¡Qué malos somos, tío! ¡Venga, Kota, despídete, anda! Hasta aquí la partida de zombis muy, muy buena, la verdad. No hemos echado una risa, que es lo que cuenta. Yo espero que vosotros también la echéis, chavales. Venga, like favoritos. Que hay un montón y gracias a todos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!